Ya que la mayoría de los subwoofers que se venden hoy en el mercado manejan una potencia de 750W hasta unos 1250W RMS Si quieres meter un juego de esos subwoofers, un amplificador de 3000W RMS puede ser la solución perfecta Para muchos de los locos Polkadio que andan buscando un amplificador para bajos Y aquí tenemos el modelo WDX-3K G2 de la marca DiviDrive que entrega una potencia de 750W RMS a 4 Ohms 1500W RMS a 2 Ohms y hasta 3000W de potencia RMS a 1 Ohm que es su impedancia mínima de trabajo Arriba de este solamente está el amplificador de 5000W, después hacia abajo le sigue este Que aquí les vamos a mostrar un poquito de su diseño Vean que también va a lucir súper bien en cualquier instalación Aquí tenemos las entradas de corriente y tierra plantada para el remoto y encendido del amplificador Las salidas para la conexión a los subwoofers Las entradas CRCA y el área de controles Para sacarle más provecho a este amplificador Recuerden que si ustedes realizan la instalación es importante que acudan con un técnico o instalador Para que les haga un ajuste adecuado de este tipo de amplificadores para no dañarlos Cabe mencionar que este detalle se ilumina en color azul Que es el LED indicador de funcionamiento Y aquí está el control externo de bajos Para que cuando ustedes quieran un poquito más de presencia de bajos le puedan mover Todo ya saben con mucha medida Y sobre todo muy seguros de que le hayan realizado un ajuste adecuado a su sistema de sonido Ahí está amigos les vamos a dejar el link de la página de internet de TV Drive Para que puedan checar los demás modelos Recuerden esta es la serie WDX De la marca TV Drive Que ya está disponible en nuestro país Y este es el modelo de 3000W RMS Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video